Las cesareas en Europa y América suelen dejar una cicatriz transversal por debajo de la línea del bikini de entre 10 y 20 centímetros. Pero en Japón y otros países asiáticos como China y Corea del Sur, es habitual que las incisiones de la cesarea sean verticales. Te contamos por qué. Gracias por ver el video.